La Malla La Malla está aquí por muchos motivos por un motivo de programa pensamos que era fundamental que en un curso sobre diversidad familiar se dedicara un espacio importante a la intervención con familias y decidimos dedicar la diversidad familiar tanto la sesión de hoy de la mañana como la de la tarde y cuando pensamos que había que contar con alguien que nos hablara sobre intervención, enseguida nos vino el nombre de Raquel Amaya que es un referente en el área de la intervención Raquel Amaya es catedrática de la Universidad de Uribe de la Facultad de Ciencias de la Educación y es la directora del grupo de investigación evaluación e intervención socioeducativa en el ámbito familiar, escolar y comunitario de la Universidad de Oviedo en relación con esta línea de investigación desarrolla estudios y programas formativos de intervención preventiva primaria con familias, profesorados y profesionales de la administración pública Es colaboradora, entre otras entidades del Ministerio de Sanidad y Política Social del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias y de Centros de Formación y Recursos del Profesorado del Principado de Asturias Entre otros ha recibido el premio nacional a la investigación educativa del Ministerio de Educación y Ciencia por su investigación sobre los procesos educativos que tienen lugar en el ámbito familiar y su repercusión sobre la formación y el rendimiento académico de los hijos Ha recibido también el premio José Lorca a la defensa y protección de los derechos de los niños otorgado por el Principado de Asturias Pertenece a la European Research Network About Parents in Education y es miembro del International Network of Scholars Yo creo que no necesito tampoco al igual que ocurría ayer dar muchos detalles de por qué Raquel Amaya está aquí para hablarnos sobre intervención socioeducativa Creo que va a ser una oportunidad para conocer cosas muy interesantes que estarán en la mesa Sin más, la dejo Bueno, muchas gracias Buenos días a todas, a todos y muchas gracias a... No sé si esto... A... No, no... Muchas gracias a... A UNAS Muchas gracias a... A Alicia, Fernando por contar conmigo y a todos por estar aquí Efectivamente voy a hacer una aportación sobre algo que llevamos trabajando durante bastante tiempo en las frías y bueno, en las comunidades autónomas que tiene que ver con la interventura educativa para el desarrollo de competencias emocionales en madres y padres y para ello quería recordar un poquito la... que ya conocemos de lo que es la función social de la familia como ese contexto educativo de aprendizaje en el que quedarse las condiciones adecuadas podríamos decir que contribuye al desarrollo personal de todos sus componentes en cualquier edad en cualquier etapa de la cultura pero también al desarrollo al desarrollo social al desarrollo de la sociedad en la idea de que decimos, claro la familia es una célula social que contribuye a generar ese capital humano y social del que luego se va a reconocer la sociedad y en esta idea destacamos la necesidad de considerar además de la dimensión privada que tienen las familias esa dimensión privada que va a requerir que se le apoye que se le dé sustento desde muy distintos ámbitos para que pueda y cuando hablamos de condiciones adecuadas podemos preguntarnos a qué nos elegimos con esas condiciones adecuadas son condiciones económicas son condiciones de componentes de la estructura familiar cuáles son las condiciones adecuadas en nuestro campo yo procedo del ámbito de la psicología y del ámbito de la educación y hablamos mucho del público de lo arco es decir de cuáles son todas aquellas dinámicas de interacción en todo el seno familiar están basadas en estilos educativos en expectativas en actitudes en patrones de convivencia que sabemos que necesitamos pues a veces apoyar y reforzar en las familias y fundamentalmente en las figuras que cumplen esa función de socialización que son mamás y otras sabemos también a través de los estudios de investigación que este público de lo arco es un detector importante del desarrollo personal del desarrollo emocional y también cuando hablamos de hijos y hijas del desarrollo académico y sabemos también que este público de lo arco se puede apoyar se puede intervenir sobre él para mejorarlo en cualquiera de las circunstancias en las que se puedan darse en las familias de eso este va a ser un aspecto importante a considerar la intervención familiar una intervención familiar desde el punto de vista colectivo y primario en esa idea de que las familias cumplen esa función pública y que van a necesitar unos apoyos el Consejo de Nopal desde el año 2006 en la recomendación 19 lanza la idea de que se necesitan generar en los estados de la Unión Europea políticas de apoyo a la parentalidad positiva de hecho en este momento esta recomendación se está tomando como referencia para desarrollar en las comunidades autónomas líneas de trabajo de intervención familiar interesantes yo comentaré un poquito más en profundidad lo que estamos trabajando en las tribunas en esta recomendación se hace una referencia a lo que se entiende por parentalidad positiva que podríamos resumir en una línea de interacción familiar en la que prime los patrones y estilos de comportamiento de los adultos que comenten el desarrollo integral de los niños de las niñas desde la perspectiva de la vida que esté fundamentalmente basada en el desarrollo de los adultos esto es la premisa de la presentación en esta recomendación europea y la idea de cómo poder apoyar en eso que llamamos el público del hogar y las dinámicas familiares estrategias educativas que no se basen tanto en estilos a veces que existen de comportamiento de interacción que puede ser agresivo hacia líneas de interacción que sean más positivas más basadas en estilos aseativos que puedan contribuir a desarrollar lo que la propia recomendación europea se entiende que son los indicadores de parentalidad positiva es decir que si la recomendación establece que como idea de parentalidad positiva es un estilo de comportamiento adulto basado en la no violencia se intenta luego analizar cuáles son los indicadores de parentalidad positiva es decir qué tipo de comportamientos qué tipo de hechos podríamos estar observando en las familias para decir que están desarrollando esos patrones particulares en el hogar de parentalidad y se establecen una serie de indicadores como son por ejemplo pues lo que las personas que estamos aquí ya conocemos porque entiendo que estamos todas nosotros dedicados al tema de familia es decir el proporcionar apoyo afecto el generar espacios compartidos con nuestros niños niñas para interaccionar comunicarnos de una manera positiva generar pues límites y consecuencias que sean razonables que sean realmente educativas que vayan fomentando la autorevolación del comportamiento entre los niños y las niñas y que en el fondo cumpliendo todos estos indicadores se pueda contribuir a ese desarrollo integral de niños y niñas pero también de los propios adultos entendiendo que las interacciones en el proceso familiar se producen interacciones que van en todas las direcciones la cuestión es que muchas veces estos indicadores de parentedad positiva pues muchas familias entienden que les es difícil de poder alcanzar por ejemplo pues sabemos que van muchas personas que no tienen tiempo para interaccionar en el día a día con la calidad que percian con sus hijos con sus hijas a veces ni siquiera en la relación de pareja también hemos visto que ese conocimiento de cómo son las características evolutivas de los chiquillos a una determinada edad pues muchas personas tampoco las conocen por lo tanto tampoco pueden hacer un ajuste adecuado de expectativas de comportamiento para tener una relación de pareja positiva aquí yo me gusta traer este cómic de Mafalda donde donde se viene yo creo que se lee no lo voy a leer yo donde me gusta me gusta traerlo porque ya como una pincelada cómic a lo que estamos hablando pero con el trasfondo de la seriedad que implica el mensaje que transmite que es que en realidad todas estas pautas de comportamiento familiar lo que va a configurar ese currículum de hogar pues muchas papás muchas papás muchas mamás a veces dicen no sé cómo hacerlo a mí esto no me lo han enseñado no me lo han enseñado es verdad que hay mucha información a la tal que ya de adultos con responsabilidades educativas con niños y con niñas pero a veces esa información no se interna adecuadamente o no se puede poner en ejercicio de la manera más adecuada así que si planteáis que tendríamos que ver en qué medida todos esos indicadores se pueden conseguir teniendo en consideración también que la familia no es en singular sino que es en plural es decir que hay muchos condicionantes que bueno pues están afectando a las familias desde no solamente la estructura que puedan tener sino también los aspectos que tienen que ver con el ámbito laboral del trabajo las ciertas etapas evolutivas de hijos y de hijas que crean dinámicas de convivencia diferentes y también con necesidades especiales que pueden y que de hecho hay en muchas familias para tener la otra cuestión que se plantea también es el tema de la conciliación porque una de las cuestiones que veíamos en esos indicadores de parentalidad es el tiempo y a veces bueno pues no sabemos muy bien de dónde obtener esos espacios de tiempo y para gente general una relación de calidad en las relaciones internas y sus comportamientos familiares la conciliación de la vida familiar personal y laboral importante la personal importante la conciliación de la vida personal porque necesitamos emocionalmente tiempo para estar con nosotros mismos y para dedicarnos esos espacios que necesitamos ¿cómo da respuesta? si sabemos que estos indicadores de parentalidad pueden ser a veces difíciles de conseguir para muchas familias cómo se puede intervenir cómo se puede apoyar ese desarrollo de ese currículum que decía anteriormente la propia recomendación europea establece algunas líneas de actuación como marco de intervención y destaca fundamentalmente la línea de programas el trabajo en programas educativos y también servicios y en la línea de los programas se plantean que sean unos programas educativos que vayan dirigidos a toda la diversidad familiar con independencia de las circunstancias que las familias puedan tener y donde se trabajen las necesidades educativas que tengan estas familias claro esas necesidades hay que identificarlas hay que contestar cuáles pueden ser y también se plantea la conveniencia de que se trabaje con metodologías de tipo grupal nosotros hemos visto cuando hemos trabajado con profesionales del ámbito social los servicios sociales que la línea fundamentalmente de trabajo es más individual y muchas veces está basada ya en situaciones carenciales aquí lo que vamos a plantear es una línea de intervención más preventiva formativa y con una metodología grupal donde pueda darse cabida a distintas circunstancias familiares donde las personas tengan la oportunidad de exponer cuáles son sus experiencias en la educación de los hijos de las hijas y cómo pueden aprender dentro de lo que es una metodología cooperativa entre iguales necesitamos para ello trabajar desde una perspectiva de red desde una perspectiva intersectorial en donde puedan estar involucrados el sector educativo el sector de salud asociaciones de muy distinto tipo luego los ámbitos sociales etcétera y cuando hablamos de programas entonces nos planteamos desde el ámbito universitario nos planteamos que quizás necesitemos trabajar con programas basados en evidencias es decir que hay una línea ahora clara en la que se necesita digamos desarrollar acciones que evidencien que lo que se hace es útil es digamos práctico y da buenos resultados cuando nos planteamos esta línea basada en evidencias necesitamos trabajar con la metodología y el desarrollo de programas diseño desarrollo y evaluación de programas y ello va a requerir que hagamos algunos estudios de investigación con metodologías combinadas cuantitativas cualitativas que nos permitan identificar esas necesidades para después ver cómo podemos intervenir sobre ellas aquí es donde entonces vamos a intentar dar algunas pinceladas de algunos resultados que vamos obteniendo y que vamos publicando en nuestros informes de investigación y que también los vamos diferenciando en función de las etapas educativas y evolutivas que tengan hijos y hijas porque claro las necesidades de interacción familiar van cambiando de hecho cuando trabajamos con familias que tienen niños niñas en las edades infantiles vemos que sus preocupaciones sus expectativas son bastante bastante generales en lo que respecta a valores actitudes que lo que se van a plantear más como preocupaciones es que los niños sean felices que sean buenas personas que en el futuro tengan una vida personal que se puedan organizar y adaptar y entienden que básicamente llevan bastante el curso de la dinámica educativa y familiar les interesa bastante ya a estas edades todo lo que va a ser el desarrollo académico pero básicamente no se plantean digamos demandas educativas y de apoyo aunque hay sectores de familias que ya cuando los niños son incluso cuando son pequeñitos pequeñitas necesitan también apoyo para ir organizando todo lo que es la autoreguración y el comportamiento en estos niños y en el resto la situación cuando las familias tienen estos niños en edad infantil suele ser de protección un estilo digamos un estilo de interacción basado mucho en el afecto de la protección es bastante positivo pero cuando cambiamos a la etapa de la adolescencia lo que ya se va viendo son estilos de comunicación que están más basados en el distanciamiento van a ser los reproches pueden llegar a las amenazas y a las familias les preocupan ya temas muy concretos que verbalizan pues en situaciones como el abandono escolar los estudios en fracasos académicos o el consumo de sustancias o las relaciones privaturas etcétera y lo que nos han dado una pista muy interesante para trabajar y es que les encantaría saber cómo educar a otras familias como si los problemas y las dificultades a las que se enfrentan en el día a día son solamente de ellos o si realmente otras personas también los tienen esta idea de contacto con otras familias tiene tiene relación con con el tiene relación con la metodología grupal que vamos a desarrollar y bueno aquí tenemos unos datos que ya exponíamos también cuando hicimos una exposición de Santalbert sobre un estudio que estamos realizando en este momento con un proyecto de Inés de Masí en el que intentamos analizar cuáles son las digamos las las pautas de la percepción que tienen en este caso las mamás también lo vamos a hacer en papás pero todavía no tenemos el estilo comparativo de cómo cómo se perciben las mamás en cuanto a sus competencias personales que van a llevar después a las relaciones a las relaciones de hijos con hijos y con hijas y hemos encontrado resultados interesantes en la idea de que hay porcentajes importantes que expresan que las las mamás tienen mucha implicación emocional en la resolución de problemas propios pero también de otras personas hay un porcentaje también importante que perciben que tienen pocas oportunidades para relajarse que no conoce estas estrategias de relajación también les preocupan lo que otras personas puedan pensar de cómo son de cómo educan también hay un porcentaje que no parece relevante que dicen que no saben cómo decir las cosas cuando están muy enteradas pues en reñido o que les gustaría también aprender cómo utilizar los lenguajes y el lenguaje de las actividades que no soy sin ofender y bueno he encontrado este cómic interesante que me creía un poco a a a a decir de una manera un poco más eso en estilo cómic cómo son resultados están avalando esta idea de que no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a nosotras y a hacer aquello que nos gustaría que nos relaja que nos hace sentir bien y que luego se puede llevar a unas relaciones más positivas en la familia sabemos que por muchas circunstancias se van a desarrollar momentos de tensión y de conflicto que afectan a la relación de pareja y desde luego a las relaciones con los hijos con las hijas y que en ese público del hogar del que estamos hablando que tiene que ver con esos estilos educativos esos patrones de convivencia incluyen mucho estas estas percepciones que tenemos de nosotros mismos de cómo estamos tranquilos o no de cómo nuestra situación emocional puede permitir una relación más positiva o no y afloran en muchas ocasiones estas relaciones digamos conflictivas y en la idea de que en esas relaciones de comunicación para que se puedan cumplir de manera más adecuada los indicadores de parentalidad positiva vamos a necesitar tener relaciones asertivas comunicaciones asertivas donde lo emocional tenga una importancia grande hemos ido en los análisis de con los motivos que hacemos con los datos que recogemos hemos ido clasificando cómo son las situaciones emocionales de las personas llegando a establecer como cuatro categorías que van desde las situaciones más digamos más suaves en donde las personas conciben que tienen unas relaciones familiares pues bastante positivas donde no perciben grandes situaciones a resolver y donde lo que querrían si percibieran ese apoyo educativo es saber más saber más de cómo son personalmente cómo somos cada uno de nosotros qué tipo qué factores incluyen en las relaciones familiares y también qué tipo de qué tipo de problemas se pueden presentar y cómo resolver la situación más que de 20 pero luego se van a ir dando situaciones a medida que va incrementando la edad de los hijos de las hijas en las etapas evolutivas como decía antes van incrementando las sensaciones de inseguridad las sensaciones de inseguridad de que no sé muy bien cómo hacer que sin estomar cómo afrontar una determinada relación que esté teniendo a veces con la pareja con los hijos con las hijas y se pueden llegar a vivir situaciones de bloqueos no saben qué hacer donde uno a lo mejor empieza a delegar o que uno a lo mejor otro lo sabe mejor que yo y los sentimientos de culpa entonces viendo cómo existen estas situaciones emocionales que van a tener una influencia en el tipo de relaciones que vamos a tener por las personas con las que convivimos pensamos que necesitamos abordar además de los aspectos de la convivencia en la humanidad el tema de las emociones y aquí es donde vamos incorporando las competencias emocionales en las que en esos programas en esos programas que vamos luego hablaré de programas que estamos trabajando en esos programas vamos a intentar ver cómo podemos ayudar y apoyar a las personas que vienen a participar en ellos de competencias emocionales que les permitan por una parte entenderse mejor a sí mismos a sí mismas porque son más las mamás las que van a venir más que los papás cómo ayudarlas a entender a sí mismas desarrollando la conciencia de uno mismo para ir ganando después competencias de autoinamoración emocional que nos permitan generar unas líneas de conciencia social y de relaciones con los otros que sean asentivas es decir que una mamá o un papá cuando está interaccionando con sus hijos con sus hijas y sobre todo en la edad de la adolescencia pueda tener una idea clara de qué es cuál es su rol de educativo y de socialización con respecto a esos hijos y pueda trabajar adecuadamente con eso que comentamos que son las normas los límites y los parcones de comunicación positiva así es que dentro de esta dinámica de necesidades que hemos ido detectando en las familias fundamentalmente de tipo personal y de tipo emocional estamos llegando a entender cómo trabajar con las competencias emocionales y bueno dándole a través de los programas una versión una visión práctica de cómo llegar a desarrollar pues el respeto la comunicación asertiva la solución de problemas pero sobre todo la conciencia de lo mismo y la asertividad de la confianza en el mismo bien en esta estructura de programas basados en evidencias donde digamos lo que vamos detectando a través de la investigación y del análisis de necesidades son estas líneas de actuación se plantea ahora qué hacemos cómo vamos a poder trabajar y de qué manera podemos intervenir la identificación de necesidades empírica a través de la investigación lo que hace de alguna manera o intenta hacer es corroborar lo que bueno desde una perspectiva ya de observación podemos ver en la realidad cotidiana de las familias pero la pregunta que surge y la pregunta más complicada es qué hacemos cómo podemos trabajar en un mundo bueno en este momento nosotros dentro del equipo de investigación y del instituto de Asturias estamos trabajando con el programa guía para el desarrollo de competencias emocionales educativas y parentales que yo llevaba trabajando desde los años 90 muy en colaboración con las familias muy en colaboración con las ambas de los muchos escolares también del profesorado y que cuando surge la recomendación europea del año 2006 pues el observatorio de la infancia el observatorio estatal de la infancia y el ministerio que en ese momento era el ministerio de educación y política social se interesa de alguna manera con mis trabajos y pues me invita a a darles a conocer este programa y se acaba publicando en el año 2009 por parte del ministerio este este programa consta de de doce sesiones de doce sesiones de trabajo en donde la primera y la última están dedicadas a hacer evaluación hacer evaluación inicial luego evaluación final y va incorporando también herramientas de evaluación del proceso para que podamos hacer esos análisis luego que necesitamos incorporar para ver si las evidencias de la utilidad se van cumpliendo y donde lo que hay es una estructura de este programa intenta dar respuesta a lo que después yo he visto digamos que llevamos trabajando con el programa desde los años 90 veíamos que encajaba muy bien con la línea de la parentalidad positiva y con los indicadores que se planteaban y que cuentan anteriormente de la parentalidad es decir la idea de cómo en qué medida las familias pueden conducir o no las características evolutivas de los hijos o de las hijas para poder ajustar expectativas y relacionar de una manera más adecuada cómo conectarse de manera asertiva cómo desarrollar la combinación de lo mismo los patrones digamos de resolución de conflictos y si que me vaya a detener ahora mucho en el detalle del programa sí quizás pues comentar que el programa busca como objetivos desarrollar estas competencias emocionales en primer lugar de las personas que llevan a nosotros a trabajar con el programa para que después esto pueda tener un impacto o una una influencia en las relaciones familiares sea con los hijos o con la pareja o con otras personas que llevan una familia de tal manera que los valores y competencias que aparecen como objetivos en el programa están vinculados si corresponden con las necesidades que hemos visto a través de la investigación que las familias nos plantean las necesidades de respeto de desarrollar confianza en uno mismo de resolver problemas de tomar decisiones y hemos ido vinculando estos valores y competencias a contenidos para trabajar en el programa que intenten responder también a las preguntas que en día a día las familias nos tengan haciendo las familias los papás las mamás lo que se plantean es cómo cómo hacer cómo hacer para desarrollar la autoestima cómo hacer para sentirme más seguro más segura cómo hacer para resolver problemas entonces intentando la respuesta a esos problemas hemos ido elaborando los contenidos del programa y se va a trabajar con una perspectiva fundamentalmente práctica y aplicada porque lo que queremos es que las personas vayan incorporando estrategias de acción de esta manera que se puedan el programa se desarrolla semanalmente una sesión a la semana y en esa semana las familias van a tener un espacio temporal para poner en práctica esas estrategias que vamos trabajando para que cuando lleguen a la sesión siguiente nos vayan contando cuáles son sus progresos cuáles son sus dificultades y nosotros podamos seguir pues apoyando esta es una una imagen de cómo trabajamos con esa metodología grupal que hemos comentado incorporando cuando podemos a esos sectores por ejemplo aquí estamos trabajando con profesorado con con las padres y madres y los propios hijos y hijas alumnado en un centro de secundaria y en otras ocasiones vamos a trabajar solamente con las familias en otras ocasiones a lo mejor trabajamos solamente con los chiquillos depende de los contextos y depende de las de las circunstancias esta es una una imagen de uno de los recursos que tiene el programa en los que trabajamos en el tema de cómo se desarrolla la autoestima cómo se va configurando el desarrollo de la de la actividad la confianza en uno mismo desde la primerenza desde que los niños son muy bebés y casi desde que desde el momento del nacimiento esa idea del reflejo que les planteamos también hay otras imágenes muy tradicionales de los roles de los roles por género que intentamos poner en discusión y también de los distintos estilos educativos que los cofinitores puedan ver trabajamos trabajamos porque queremos abordar mucho el tema emocional con el lenguaje de los sentimientos el lenguaje de las emociones este es un ejemplo de una ficha en la que necesitamos poner nombres a las emociones y les encanta trabajar con esta ficha todo el mundo coincide en ponerle los mismos nombres y eso nos da mucho pie para el debate y el análisis y todo esto para llevarlo luego a los patrones de comunicación para desarrollar bien las estrategias de escucha activa las estrategias de los mensajes basados en la persona que no culpabilice que no sean ofensivos etc. y bueno esta es una pequeña radiografía de que puede consistir ese programa y la cuestión ahora también es que si nos planteamos ese proceso metodológico que estamos intentando transmitir de cómo lanza metodología de programas digamos que necesitamos necesidades nos planteamos cómo hacemos para responderlos y qué recursos podemos tener y con qué metodologías abordarlo cuando ya tenemos los recursos y también hemos experimentado que los recursos pueden estar funcionando y tenemos que dar un tipo y planos la metodología global es importante además de dar respuesta a esa cuestión que nos planteaban las familias de que les gustaría saber cómo educar a otros pues nos planteamos también cómo hacer llegar esto al sector digamos al sector profesional porque desde el rato universitario tenemos también esa responsabilidad nos queden las cosas en las estanterías de nuestros espanzos y las bibliotecas y aquí es donde en ese proceso de planificación de la fase de programas que estoy ahora todavía nos estamos planteando cómo hacer uso de esto para que sea algo que realmente genere evidencias y que sea práctico y útil bueno aquí nosotros voy entonces a comentar cómo estamos trabajando esto en las líneas también en otras comunidades autónomas estamos trabajando en la misma línea porque nos planteamos entonces cómo convertir estas líneas de estos recursos estas metodologías de trabajo en líneas de innovación social es decir en líneas que puedan ir transformando las prácticas de las personas y los profesionales para que tengan ese impacto práctico que estoy comentando y que además sea algo que llegue a todas las familias con independencia de sus niveles de diversidad desde esa perspectiva que decimos educativa preventiva y fundamentalmente comunitaria donde lo que queremos es trabajar desde una perspectiva y de ese tema nuestra idea en este proceso de transferencia que estamos llevando a cabo es dar sentido también a las empresas europeas en el sentido de que se planteen líneas de innovación social que sean verdaderamente de innovación que no consistan en un proyecto que se empieza hoy pero que termina mañana sino que quede en curso que sea algo más permanente como digo para eso estamos necesitando la colaboración de muchos profesionales de muchos distintos ámbitos y lo que queremos es que sea una línea inclusiva interna porque hemos visto que en las investigaciones que hemos realizado con familias de muy diversos equipos y circunstancias prácticamente todas las familias en lo que respecta a la educación de los hijos en sus competencias emocionales y parentales vienen a tener unas necesidades muy parecidas aquí es donde desde la perspectiva también de la planificación y desde la transferencia nos planteamos que necesitamos trabajar con profesionales y que esos profesionales necesitarán un apoyo informativo para que puedan desarrollar adecuadamente las líneas de innovación y esas características y ese apoyo informativo tendrán que venir en ámbitos de competencias de conocimiento de habilidades pero también de características personales aquí hay las imágenes de cómo trabajamos formando a los profesionales a través aquí en estudios que se está liderando toda esta línea de transferencia junto con la Universidad Oviedo es la propia consejería de nuestra social y vivienda y la figura institucional de nuestro observatorio de la infancia de tal manera que ese observatorio está realmente siendo muy dinámico llevar esto a cabo y trabajamos muy en coordinación con la Universidad se implica también en la línea formativa de profesionales se implica también la administración pública de la comunidad autónoma porque ella es la que se está encargando de apoyar con la financiación que requiere todas estas formaciones profesionales llevamos haciendo formaciones profesionales desde el año 2007 periodicamente todos los años todos los años se forman unas 30 o 40 personas que inicialmente estaban vinculadas solamente a servicios sociales con la idea de que no era una formación por la formación ni lo sigue siendo sino que es una formación para la intervención de tal manera que esa intervención esa formación para la intervención inicialmente en los primeros años 2007 hasta 2009 2010 se centró fundamentalmente en profesionales del ámbito de los servicios sociales pero en este momento se está ya resabiendo también a profesionales de otros ámbitos y estamos trabajando ya muy en bueno en coordinación con el sector educativo es interesante decir que el programa del que estoy hablando cuando yo me iba elaborando desde la práctica con esas ambas de las que os comentaba es un ser del ámbito escolar del ámbito académico es decir que es una perspectiva digamos muy comunitaria y muy de prevención primaria sin embargo como línea de innovación y de intervención permanente en el ámbito académico no se ha sostenido tanto hasta que no lo hemos vinculado a los servicios sociales porque desde servicios sociales existe la expectativa clara de que trabajar con las familias es realmente una función fundamental bien entonces la idea es que para llevar a cabo estos procesos de innovación social no vamos a poder hacerlo desde una única entidad una única institución sino que vamos a necesitar todo ese apoyo intersectorial y también disciplinar distintos profesionales donde se involucran también profesionales de la salud y como digo de adultos diversos como estoy hablando de la formación comentar también que esta formación en desarrollo de esta línea de trabajo la hemos llevado a varias comunidades autónomas a través de cursos que el propio ministerio se encarga de la política social coje en las comunidades autónomas y a partir de ahí pues estamos ya trabajando con este programa a nivel ya de implementación en varias líneas una vez que hemos visto necesidades que hemos visto cómo clarificamos esta intervención y con qué herramienta pues hablar de la aplicación en estudios una vez que formamos a estas profesionales lo que hacemos es intentar llevarlo al ámbito municipal donde están las familias donde internacional y donde realmente los y los profesionales conocen a esas familias en este momento empezamos en el año 2009 con cuatro municipios y en este momento está ya la red bastante extendida afortunadamente lo que pretendemos es que esta formación de profesionales permita adaptar adecuadamente este programa a las necesidades específicas que puedan tener las familias dentro de sus entornos comunitarios no es lo mismo trabajar en un área urbana que en un área rural o ni siquiera en una de las familias urbanas pues en unas más áreas que en otras de tal manera que intentamos que el programa respetando su estructura y su filosofía de desarrollo de competencias emocionales y personales puedan luego tener la flexibilidad necesaria como para dar respuesta a las necesidades diversas que puedan tener las familias en sus distintos entornos comunitarios los senos profesionales que trabajan en estos municipios van a estar en un continuo contacto con el equipo de investigación que trabaja en la universidad para apoyar toda su actuación cualquier duda cualquier recurso que necesiten adicional y también hemos generado lo que llamamos un foro de parentalidad positiva en Asturias donde al menos dos veces al año intentamos que estas profesionales que son evidentemente mujeres se reunan para que compartan experiencias y podamos ir aprendiendo de las experiencias que todo el mundo va aportando y porque también nos tiene que hacer evaluación del proceso de trabajo y de ir intentando procesos de necesidades diversas que pueda haber en los distintos entornos como el mundo El programa lo estamos llevando también a cabo en algunas zonas de Colombia Estas son algunas otras imágenes complementarias de cómo los grupos de familias van a estar trabajando La idea es que con esta metodología grupal se desarrolle mucho la metodología de tipo experiencial y una metodología que está basada en el aprendizaje entre iguales el aprendizaje que podríamos ver un tipo operativo entre iguales donde hemos visto que la eficacia de efectividad del aprendizaje es mayor que cuando se transmite desde una línea del profesional hacia familias aunque lo que estemos diciendo sea sustancialmente lo mismo en un partido parece que la interiorización de las competencias y de los aprendizajes tiene mayor efectividad cuando se ve desde la perspectiva de los iguales y realmente lo que estamos viendo también es que a través de esta metodología la formación continua de todos y los profesionales es una garantía es decir que cuando hacemos estos cursos de formación para llevar un poco a la actividad profesional como trabajar con estos programas con esta línea de la mentalidad positiva más basada en la prevención y en la actividad grupal y comunitaria vemos que esos cursos son muy interesantes y muy relevantes y que los profesionales nos agradecen mucho pero lo que realmente estamos viendo que forma y que comenta la formación continua de profesionales es trabajar con estas metodologías porque el proceso de aprendizaje es también direccional y a través de las múltiples experiencias y estrategias que las familias van comentando que ponen en marcha en su día a día en ese currículum del hogar como estaba hablando las propias profesionales digamos que se forman y actualizan sus propios procesos de aprendizaje entonces estamos viendo que es una línea metodológica muy enriquecedora para todas las partes en estos grupos de familias intentamos ya que estamos trabajando con la producción grupal y lo que pretendemos es que llegue a toda la diversidad familiar los grupos se configuran a ser posible con familias que tengan distintas situaciones de diversidad de tal manera que como queremos habíamos planteado que una de las ideas se mejora con una iniciativa normalizadora y como también hemos visto que las necesidades digamos que tienen las familias en cuanto a competencias parentales son muy parecidas con bastante independencia de situaciones socioeconómicas o de estructuración familiar o de otros factores hemos estado intentando hemos ido analizando y evaluando como podría ser más eficiente más eficaz el trabajo con las familias cuando hacemos grupos homogéneos de familias entendido grupos homogéneos cuando trabajamos solo con familias que tienen una situación digamos sociodocativa o social parecida o cuando incorporamos situaciones socioeconómicas antiprofesionales diferentes los resultados que estamos teniendo es que es mucho más rico y mucho más interesante cuando lo hacemos con familias diversas el empregatimiento es mucho mayor y la comunicación grupo cambiando de sistemas se produce un proceso de valoración positivo e interesante entre los distintos componentes del grupo por el que se acaba bueno algunas de las ideas que ponen en estas pantallas la idea de que es importante las soluciones se dan muchas veces con el compartir que necesitamos habilidades de comunicación todos somos diferentes y diversos en que se analizan mucho todas estas ideas esta imagen es para representar que aunque tenemos mamás la mayoría de las personas que participan sigue siendo las mamás y nosotros estamos trabajando en esta línea y es una de los retos una de las dificultades que todavía tenemos para plantear esa de género que queremos ir incorporando como la podemos ir trabajando también tengo que decir que los estudios de investigación que estamos haciendo cuando vamos lanzando las entrevistas o los cuestionarios que aplicamos recogiendo la información que nos dan pues hemos visto que muchos fantasos se están contestando también que estamos planteándonos que quizás no es solamente la idea de que si no participan tanto los papás es porque no quieren sino que a lo mejor nosotros también tenemos que ver qué líneas y qué estrategias de llegar a ellos podemos ir desarrollando que son cuestiones que nos vamos planteando continuamente con el tiempo bueno con respecto a la evaluación que es un punto importante porque si es un programa basado en evidencias necesita tenerlas aquí lo que nos planteamos es cómo incorporar diseños de evaluación tres documentales que queremos que tenemos que seguir aprendiendo y por dónde seguir avanzando así el programa ya va incorporando como decía incorpora sus herramientas de evaluación inicial de proceso de evaluación final y por lo que respecta a la evaluación inicial y final pues vamos elaborando diseños de evaluación tres documentales que queremos que lleguen a ser ya al menos pues experimentales como grupo de control y donde vamos viendo por una parte pues esas competencias que decimos que queremos trabajar por una parte lo que son las competencias puramente personales emocionales que tiene cada persona porque esas competencias emocionales personales son luego las que se van a llevar a las relaciones interpersonales o la pareja o con hijos e hijas en esa dinámica familiar y nos interesa mucho esta línea de cómo construimos primero a la persona o finalmente a la persona para que luego podamos construir una dinámica familiar que pueda ser positiva en esa línea bueno los resultados nos van indicando ganancias en las competencias de autoregulación esto está como bastante clara la competencia de autoregulación como se va digamos generando las competencias de comunicación y de resolución de conflicto en las de asentividad y autoestima que son básicamente habíamos visto aquellas competencias que veíamos que podría estar faltando en los estudios de investigación que vamos a utilizar por lo tanto bueno pues con ánimos incluso avanzando en esto de tal manera que este primer bloque de competencias digamos más personales queremos ver luego cómo se pueden estar bueno pues llevando también a las relaciones ya con nuestros viejas y aquí lo que vamos viendo es que sí que nos van comentando los resultados nos van dando pausas significativas en lo que es el establecimiento de límites de conflictos de comunicación más basada en ese estilo más asentivo no tanto en el agresivo y sobre todo la contribución de la autoestima en los hijos en las escenas por ejemplo pues uno de los cuando los análisis no se hacen solo por vía cualitativa sino también por vía cualitativa y vamos pidiendo semana a semana a las familias que nos vayan y decir ¿cómo vas? ¿qué vas dotando? ¿qué cambios vas haciendo que incorporas? pues a veces nos plantean ejemplos como la parte en pantalla por ejemplo este es el caso de una mamá con una niña ya de 14-15 años que estaba en el tránsito de la primaria a la secundaria a los 12-13 años y que bueno ella comentaba que cuando el programa sale es un programa de competencias personales emocionales pero no es un programa temático que trabajemos específicamente el tema de los estudios o el tema del consumo de drogas o el tema de no es un programa temático es un programa de competencias pero al hablar de ahí ya salen todos estos temas y es lo que queremos que se base en competencias transversales y que luego los temas los vayan planteando las propias personas entonces como uno de los uno de los de las grandes preocupaciones que tienen en este tránsito de la adolescencia adolescencia de la primaria y la secundaria es el tema de los estudios pues un ejemplo concreto es que esta mamá estaba ella como muy preocupada por ayudar a su hija a estudiar todos los días cuando llega la niña del colegio pues ella se pone a hacer el seguimiento de los estudios pero notábamos en la participación del programa que no es que fuera una invitación sino que ella realmente se ponía a resolver las tareas de la hija entonces estaba generando una sensación ya de incapacidad porque la niña ya tenía que trabajar sobre una serie de contenidos herramientas y ya veía que ya no podía llegar entonces le generaba incompetencia inseguridad que no sabía muy bien cómo abordar esto cómo vamos a ir delegando las responsabilidades de nuestros hijos desde que son pequeños para que se sientan también capaces, útiles y responsables es una cuestión que necesitamos trabajar y bueno pues ella iba viendo cómo tenía que vencer la frustración que le suponía el no hacer por su hija aquello que ella creía que tenía que hacer de desprenderse que está dando contacto con su hija pero también la motivación que le causaba a ver que la chiquilla iba siempre capaz y que además los problemas que la niña iba teniendo en el colegio porque ya se le estaba identificando a la niña como que tenía problemas de atención en el colegio como la niña tenía la niña en casa pues para qué iba a atender en una clase de tal manera que ya la niña no atendía la niña estaba desmotivada y en fin era una situación que había que ir resolviendo bueno digamos que lo que nos van comentando entonces es que se van ganando competencias en los hábitos que realmente queremos y que vamos esto no es un proceso que digamos bueno lo hacemos muy bien y fenomenal y que bien está resultando esto sino que es un proceso que vamos desarrollando con los años con mucho análisis con mucha investigación y que vamos perfeccionando poco a poco y que bueno se van a intentar si nos está hablando ya los responsables que se pretenden algunos comentarios ya más cualitativos y también un poco el cómo valoran la experiencia de tal manera que lo que generalmente les gusta y como siempre lo constatamos es la importancia de compartir de que tengan espacios para compartir algunas personas me llegan a comentar que de estos temas nunca hablan con nadie ni siquiera con la pareja es un espacio donde por lo menos alguien te escucha vienes y compartes y escuchas y ves que no lo estás haciendo tan mal a veces como uno a veces se plantea y también lo que lo que valoran como decía mucho es el papel de las profesionales y de los profesionales que trabajan en ello y es interesante ver la idea de la autoestima cómo la idea de la autoestima está siempre presente que nos levanta la autoestima porque es por tanto los estudios de 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 necesidades se ven la baja autoestima entonces la idea de inseguridad que decíamos antes esos sentimientos antes de bloqueo de que no se quiera más hacer o los de culpa y la idea también de que nos ayuden a respetar nuestros hijos la idea nos lleva un poco a cerrar ese círculo que decíamos antes de que es la parentalidad positiva con si es que son patrones de comportamiento y de entidad de familia basados en la no violencia en el desarrollo pleno de los hijos de las hijas y que tiene que pasar previamente por el desarrollo previo de uno mismo si no es muy difícil uno luego pueda transmitir esto a las relaciones de los hijos de los hijos de los hijos bueno como no todo es perfecto claro tenemos todavía muchas cosas que hacer y que aprender pues también tenemos estas limitaciones que aguardar y bueno una de las que había comentado una de las limitaciones que por mucho que claro aquí queda mucho por decir que de cómo hacemos la difusión cómo se implican las instituciones en el apoyo cómo se implican las conferralías con todos los estudios escolares las asociaciones que hay en los entornos comunitarios todo esto lo estamos trabajando lo estamos intentando abordar pues como en cada momento creemos que es más positivo pero aún así la participación digamos de los papás sigue siendo escasa y como decía antes como hemos tenido últimamente la experiencia que cuando hemos pedido colaboración a papás para rellenarnos los instrumentos de evaluación sí que todos han rellenado estamos pensando que nosotros necesitaremos a lo mejor buscar estrategias que se adecúen a lo mejor a las necesidades que tienen que tienen los papás también para venir a participar de los programas porque a veces una pregunta que se hace es y si solo participa un miembro del doctor no familiar ¿cómo se generan esos cambios? pueden ser más costosos porque efectivamente es así no sería conveniente que participaran como veíamos en una lámina anterior normalmente los papás o las mamás o los hijos o las hijas eso es lo que sería interesante pero no siempre las posibilidades de las familias ni el interés a veces aunque vengan todos los componentes de la unidad familiar por lo tanto necesitamos ir abordando estas cuestiones también sabemos que a través del fortalecimiento personal se van generando patrones de asertividad y de comportamiento asertivo que hacen que ese nivel de influencia que cada persona tenemos con respecto a los demás vaya generando los cambios aunque solamente venga una persona participada del programa pero bueno todas estas son cuestiones que se plantean que intentamos reflexionar y que necesitamos atender y la idea también de la dependencia ¿se genera dependencia de los participantes y los participantes en el programa con respecto al propio programa y con respecto a los hijos profesionales? Bueno esta es una cuestión que necesitamos controlar bastante bien porque lo que no queremos es hacer a las personas dependientes de la intervención que además queremos que sea duradera en el tiempo lo que nos plantean las familias al terminar es que si no se termina ¿qué quieren más? esta es la cuestión a veces nos planteamos un programa y a las sesiones duran dos meses y medio es un tiempo suficientemente largo como para que a los demás familias no puedan participar bueno puede haber niveles de participación todo el mundo puede disponer a lo mejor de ese tiempo bueno lo que encontramos es que no quieren marchar eso claro nos anima mucho a nosotros pero también tenemos que pensar en que no se puede generar esa dependencia es un poco lo que pretendemos aquí pues lo que a veces se hace es generar entre ellos entre ellas la idea de utilizar pues esos espacios que luego ya pues se reúnan escolarmente para seguir con estos espacios de trabajo de compartir y también que se utilizan las tecnologías de los foros los blogs las herramientas tecnológicas para seguir en cuenta bueno un aspecto también interesante que abordamos es la difusión de la experiencia donde pues cuando hacemos las jornadas del día de la familia de las familias o en noviembre cuando trabajamos jornadas sobre infancia pues invitamos a las personas que han participado en el programa y a profesionales a que cuenten la experiencia y la vayan y aquí es donde van ellos comentando esos indicadores esos cambios que han visto en las dinámicas familiares pues procesos a lo mejor de de separación que estaban siendo conductivos y que bueno pues trabajando las herramientas digamos de asertividad de comunicación de seguridad personal van siendo pues menos problemáticos los casos escolares etcétera es una imagen de los blogs que tienen allí entonces es que bueno luego aquí es una donde narramos la experiencia ya en el año 2010 en Asturias y bueno no mucho más porque a mí la atención tiene su su límite muchas gracias bueno vamos a proceder como ayer vamos a ver primero cuántas personas quieren intervenir y en función de eso eh organizamos cuántas personas van a hacerle preguntas bueno pues yo creo que vamos como ayer de tres en tres eh intervenir primero en este lado y que vas conversando buenos días muchas gracias por la intervención que ha sido un extenso un día que sobre todo nos ha mostrado la enorme labor que se está haciendo ahí en Asturias y la red tan amplia que se está extendiendo me voy a fijar porque no soy Fernando Izaí pero de la Universidad Complutense y el Colegio Sociólogo me ha llamado mucho la atención esa dimensión grupal que se está introduciendo en las metodologías y quería compartir y al mismo tiempo preguntar para ver las similitudes de cosas que estamos empezando a hacer nosotros a partir de de unos desarrollos que se han hecho en la Universidad de Patriciete a partir de Van Sander Borja de Jacqueline Van Luzmichel de una serie de psicólogos y sociólogos que se inscriben en el enfoque de la sociología clínica y la psicosociología y que lo que aportan en realidad no hay nada nuevo no es una nueva teoría pero si es una nueva perspectiva tanto en cuanto combina teorías metodologías equistemologías que existían ya pero que ahora se están recuperando en función de los problemas que se están queriendo atender y que requieren pues digamos más información que siempre se nos está viviendo entonces esta metodología por ser muy breve digamos lo que trata es de dar la palabra a las personas a las que queremos dar autonomía a las que queremos digamos ayudar a proceder del cambio y en ese dar la palabra que se está buscando es que haya una búsqueda de sentido de las situaciones se utiliza y voy a poner un ejemplo muy concreto que yo quiero utilizar precisamente la semana que viene en un curso que es la segunda edición que hacemos en el proyecto de sociología que es de sociología clínica y de análisis de conflictos familiares a través del teatro del oprimido de Pablo Freire que es algo que tiene muchos años que tiene ya más de 40 años pero que se está aplicando ahora para precisamente permitir dar la palabra a las en este caso a las familias que formamos con los propios alumnos todos con los nuevos familiares con lo cual digamos que la casuística es muy rica y ese proceso de búsqueda de sentido lo que va a producir es digamos una mayor comprensión de las situaciones eso permite un cambio de percepción entonces llegamos a algo que casi que casi ha se utilizado y que en Francia lo 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 nombran como construcción de conocimiento se produce la construcción de conocimiento desde la propia persona no es el animador facilitador o el profesor el que dice mira tenéis que mirarlo de esta otra manera sino que la propia persona esas técnicas de búsqueda de sentido de emergencia de conocimiento son ellos mismos los que toman conciencia de la nueva cosa que descubren ellos y entonces eso produce digamos la posibilidad de cambiar a través de su propia toma de conciencia entonces bueno es compartir un poco esta experiencia que estamos celebrando hemos hecho ahora también un diploma de sociedad clínica donde hacíamos lo mismo pero para organizaciones donde analizábamos situaciones no de conflicto familiar sino de conflicto en organizaciones en empresas y estamos empezando a formar ese tipo de metodologías pero me parece que nos estamos o sea que está cerca de lo que estáis haciendo nada más muchas gracias bueno primero voy a decir que me ha gustado un montón y que me ha subido las ideas porque estoy de voluntaria en una asociación del barrio de Madrid y trabajamos tanto con niños en este caso más pequeños pues estamos con niños de 4 a 11 años y con las familias pero es que yo creo que ustedes lo habéis tenido todo un poco muy fácil pero de alguna manera porque nosotros tratamos de un poco mostrar a las familias porque vemos problemas que están surgiendo pues en el barrio entre ellos se les aconseja que dan cosas o se hacen talleres para ellos y falta mucha de su parte entonces hay veces que nos preguntamos dónde está en decir vamos a tratar de seguir seguir pero es que claro no vemos a veces la respuesta de ellos entonces ya nos vemos hasta qué punto hay que seguir insistiendo bueno pues vamos a aportar o a ver qué hacemos es una pregunta había otra cuestión de ahí bueno buenos días bueno Raquel me ha gustado mucho tu exposición además desde nuestra asociación trabajamos en esa línea mucho en trabajar con desarrollar competencias emocionales en la vida inteligencia emocional sí que trabajamos con una metodología que se trabaja en una que es el coaching familiar que es una herramienta que se llevan las familias a su casa para trabajar pues con objetivos que o con planteamientos que salen a futuro entonces al final lo que se lleva es un proceso de aprendizaje no les decimos lo que tienen que hacer sino ellos mismos y ellas mismas digo ellas porque por desgracia son todas mujeres las que asisten a nuestros cursos bueno pues se llevan ese aprendizaje y es una solución es una metodología muy práctica que hemos empezado a aplicar a ese entorno familiar y parece que va funcionando pero estamos ahí en el principio entonces bueno eso es una idea y ahí trabajamos yo quería profundizar un poco y sobre todo ver tu experiencia en el tema de los padres porque a mí me preocupa mucho no solo como profesional sino como madre cuando llego a mi casa y me encuentro a mi pareja que no trabaja esta línea entonces aparte de que me lo plantean en el curso digo ¿cómo puedo hacer yo? porque si el cambio interior es muy fuerte y al final provocas es un poco como lo que dice Ganti es el cambio que quieres ver en el mundo pero eso es muy corto el que no quiere cambiar no cambia entonces me preocupa mucho porque no solo tengo un conflicto con mi hijo con la sociedad con el entorno con mis padres o sea no tengo un conflicto interno en mi casa quiero decir yo y las madres que asistan a nuestros talleres entonces si me puedes contar cosas y experiencias claves yo vamos que lo amanecería ¿vale? gracias creo que la siguiente intervención está muy relacionada con su moneda si te parece sí si luego ya no te vas a recordar sí bueno muchas gracias Raquel dos cosas una con la intervención anterior y otra el competir experiencias individuales si te llevo trabajando con familias en esa metodología sin un aporte de investigación detrás convertir experiencias individuales en experiencias de programas y de programas comunitarios me parece un logro y bueno es que me has dejado lo que no porque creo que te había visto alguna vez en las tuyas me parece una audiencia vuestra y me parece que es alucinante es decir que la universidad no se quede en las estanterías y ayude a todos los profesionales que trabajamos día a día sin una cobertura de programa me parece interesante a mí mi experiencia se queda en mis minuidad con mis compañeras de equipo y yo no yo trabajo con familias con discapacidad y te puedes imaginar me ha gustado mucho lo de los grupos heterogéneos porque casi nosotras trabajamos con grupos homogéneos con niños con discapacidad para las familias confuyen en este tema nos cuesta mucho convocar familias con niños que no tienen estas dificultades y bueno pues un poco en qué línea podríamos orientarnos para que estas individualidades pudiéramos no solamente esperar que alguien de la universidad nos llame sino cómo podríamos nosotros a invitar a la universidad para que nos llame ¿vale? esto es pregunta y luego porque por otro lado lo de las competencias emocionales de los varones yo por mi programa y por mi experiencia es una cosa que llevo toda la vida intentando pero yo creo que simplemente hablar de programas de competencia emocional ya no viene o sea porque emocionalmente ellos se sienten suficientemente seguros como para que nadie tenga que intervenir en estos programas ¿no? entonces partimos ya de una base que no sé cómo lo hacéis a través de a lo mejor trabajar las competencias emocionales a través de cuestionarios o valores electrónicos pues es un poco difícil ¿no? entonces y luego algunas veces cuando logramos que vengan inciden en ser los protagonistas del grupo de trabajo ¿no? entonces ahí hay una dificultad añadida a que el parón entienda que su competencia emocional está en menos menos también aunque sea de otra manera ¿no? en la asertividad a lo mejor no pero en otras cosas está en empatía en autoestima y tal ¿no? porque no entiende por ejemplo que una falta de autoestima es no aceptar un hijo con discapacidad yo llego a tener conflictos de separaciones porque el varón no acepta y no tiene expectativas ante un niño con discapacidad ¿no? entonces hay cantidad de victoria yo algún día cuando me jubilo a ver si hago una investigación de la cantidad de familias que se han roto por tener un hijo con discapacidad ¿no? bueno pues un poco en esta guía ¿no? de cómo establecer otros programas en donde el varón pueda incorporarse y cómo llamar a la universidad para que estas individualidades y estas experiencias que ya están se puedan tener ¿vale? si te parece la que contestes a las preguntas y luego seguimos si se os olvidó algo me recordáis bueno el tema de las metodologías grupales y la importancia que estas metodologías tienen para dar protagonismo a las personas que participan y que construyan su propio aprendizaje esta es la cuestión yo creo que no como decíamos antes el proceso de interpretación de aprendizaje de estrategia de la representación que uno hace de sí mismo y cómo te sitúas ante nosotros la vas ganando cuando eres capaz de expresar uno expresa y quita lenguaje luego ordenando ideas va visualizando y también cuando lo puedes contrastar con las experiencias de otras personas entonces la metodología del grupo nosotros yo lo incorporé en el programa porque las personas me lo plantearon como decían en la realidad de necesidades ellas decían ¿cómo hacen los demás? entonces ¿cómo hacen los demás? y pues aquí ponemos el portanto unos a otros y efectivamente se va generando como uno de los bloques de competencias emocionales que nosotros queremos trabajar en el cuadro que os he puesto de las competencias emocionales es la autoconocencia de lo mismo porque si uno no es consciente de uno mismo emocionalmente es muy difícil que lleguemos a desarrollar esos patrones de autoregulación que buscamos todos en el comportamiento y menos de situaciones entre los demás y poder tenerlo en una gestión de relaciones positiva entonces ese proceso de autoconocimiento de autoconocencia se va haciendo a través del proceso de interacción entre otros y sobre todo entre iguales y con la verbalización es muy importante la verbalización y también en ver en ese proceso de comparación que hacemos todos todas estamos muy acostumbrados a medirnos por comparación con otros cosa que a lo mejor no deberíamos hacer tanto pero en ese en ese proceso es donde uno va también como resituado y tomando posiciones y pues es así es la la construcción de lo mismo pasa por la autoconocencia pero la autoconocencia hasta que no verbalizas las cosas las compartes que resitúas con respecto a otros y con respecto a ti mismo no ganas en topación de gestión y luego es darle la voz a las personas porque es lo que nos comentan yo estoy deseando venir aquí las sesiones son semanales y a algunas personas es que es el único sitio que tengo para expresar cosas que me basan no con los hijos y las hijas no son algún día porque trabajamos mucho el tema personal es muy importante trabajar el tema personal para luego llevarlo a las relaciones familiares y bueno si en otros espacios no hay oportunidad para esto este le sirve y a veces con eso ya lo diríamos ya lo sucio mucho la idea de que bueno cuando las personas dicen al menos veo que no soy tan distinta a las otras personas eso en esa línea de la práctica que tú comentas actúa de esa forma y van liberando tensiones las van rebajando y cuando las familias son unas familias que realmente llegan con mucha angustia con mucha presión emocional entonces cuando se sitúan en un espacio compartido esa tensión emocional la van rebajando la van bajando y también entonces empiezan a sentir que pueden digamos razonar entonces cuando eso genera la autoconciencia y ese conocimiento práctico es fundamental lo decimos para las propias familias el conocimiento práctico que es el que aprendemos más a lo largo de la vida pero también para las personas que gestionan en toda la administración del programa por eso decía que cuando trabajamos con esta línea de trabajo significa no solamente algo positivo para que lo recibe sino también para que lo impacte porque también se va generando ese conocimiento práctico de tal manera que ese coro de parentalidad que os comentaba que vamos construyendo y que supone que nos reunamos al año al menos dos veces para compartir entre profesionales para evaluar nuevas cosas eso es lo que va permitiendo esta puesta al día y ese conocimiento práctico que nosotros luego podemos ir tratando los informes que hacemos el conocimiento desde la práctica el conocimiento que se va generando con la propia actuación y que lógicamente se tiene que completar con formación teórica que es muy importante la formación teórica y contrastarla pero no partir solo de la teoría porque si no luego a veces las teorías están en un nivel y la práctica nos lleva a otros entonces yo creo que mi línea ha sido mucho trabajar en la investigación a las perspectivas metodológicas de la investigación entendiendo que ahí es donde digamos donde tenemos que entender cuáles son las necesidades de los colectivos de los que hay en la entorno social y como luego el sol le vamos dando sentido desde las teorías y bueno tienen que ir grabando las dos cosas pero el movimiento hace pues una de las parte y luego parte de los niños tu línea de tu pregunta era ¿cómo hacemos para que esto no en una experiencia que se me ocurre hacer una vez y luego que mejor tengo que terminar y que creo que la robo va a generar con la tía también bueno yo no tanto porque todo es un poco nueva pero las dos ya llevan muchos años lo que pasa es que para decir que últimamente las familias caen sin cultura menos con la situación y con el barrio digamos que necesitan ayuda porque igual hay muchos problemas más y no no bueno esta es una cuestión que yo me planteé durante muchos años porque me parecía que yo estaba sola de todo esto yo creo en ello yo creo que cuando trabajamos con las familias esto les es útil pero es como que a nadie una gente pesada como que eso no planeas realmente me refería la pieza pero bueno cuando estás convencida y a buscar sigues adelante hasta que surgió en el año 2006 la recomendación del Consejo de Europa con eso la robo porque surge digamos una una alternativa de alguna manera las recomendaciones son recomendaciones pero tienen que hacer de norma en el fondo entonces el ministerio se empieza a preocupar con esto como esto está transferido a las unidades autónomas las unidades autónomas también necesitan hacerse eco de esta iniciativa empiezan a darse cuenta al menos en nuestro contexto empiezan a darse cuenta de que la línea de actuación preventiva está dentro de la normativa que tienen sobre todo en el ámbito del trabajo de servicios sociales pero que no la tienen desarrollada porque se han ido focalizando más sobre todo en la actuación con situaciones individuales y problemáticas y entonces cuando uno empieza a hablar y se yo además como les estaba comentando si os apetece no podréis trabajar y además tengo resultados entonces empezamos a hablar en los estudiantes de la infancia y los otros en la universidad y fue vamos a decir así como una cara buena las cosas que van sucediendo las conclusiones que van poniendo en el mundo y a veces es muy curioso ver como en un espacio la comunidad fotógrafa de las estudias es un problema muy grande y además la universidad está en Oviedo y el el doctor de infancia está en Oviedo y sin embargo ni yo creo que no somos nosotros sabíamos que existíamos pero nunca que hemos estado en Oviedo hasta que en un momento determinado a través de un máscara empezamos a a conocernos y vamos a ver que las líneas de trabajo que estábamos desarrollando podrían dar respuesta a actuaciones que en el llevamiento práctico estaban en expectativa pero que no se estaban desarrollando y ahí es cuando empezamos a colaborar entonces pero porque hay una normativa una expectativa institucional normativa que genera la idea que es hay que desarrollarlo y porque bueno pues hay un apoyo institucional sin él yo estaría todavía trabajando en estudiantes de investigación universitarios porque siempre he sido una línea que me ha motivado mucho pero he ido siempre en ella y la he trabajado a costa de estas también digamos sensaciones de que uno está solo pero bueno ha habido a partir de ese momento una invitación institucional y una apuesta fundamental ahora en este momento aunque también hay que decir que depende de las transiciones también de gobiernos esto puede tener más éfasis o menos lo que pasa es que ya en este momento hay como os decía estamos trabajando desde el año 2007 en ello entonces hay ya una línea bastante afianzada de trabajo con resultados por eso es tan importante trabajar con programas basados en evidencias porque cuando se hace evidente que eso da resultados que eso es útil y que además las familias están en la línea de apoyar y de no querer perseguir de esto es más difícil que caiga ahora sí que tenemos una situación que nos está planteando un problema y es que los municipios de poca población tienen el mismo en el futuro de que carejan de los servicios sociales municipales porque son los servicios sociales municipales quienes están liderando en cada entorno comunitario esta iniciativa entonces si no hubiera presupuesto para estos profesionales estos equipos a lo mejor tendríamos que plantearnos otra línea de acción pero bueno es que es una cuestión que nos está como ahí digamos preocupando en cualquier caso es verdad que está bastante afianzado ya y con este foro que hemos formado de profesionales y las familias están también queriendo realizar su propio foro para conocerse y generando también más a fin de la práctica yo creo que es más difícil que la experiencia pueda llegar a diluirse insisto por eso es tan importante que hablemos de programas basados en evidencias y que estén sustentados desde la investigación y que son evaluaciones que hasta donde podemos deben ser numerosas efectivas porque hay un por ejemplo en uno de los ayuntamientos no es igual pero grande de Asturias justo estos informes basados en las evidencias en un cambio político es lo que ha sostenido el estudio si no hubiéramos hecho esos informes probablemente la experiencia se hubiera al menos eliminado y así es que no es igual no sé si esto contesta para que el programa pueda basarse en el programa de investigación y acción en los que estamos como hoy ha comentado o como la compañía yo que son las individualidades que estamos apriotando ¿cómo hacemos con la organización de trabajar de implicar es imposible si no hay un diseño de un programa que puede asombrarse en el sentido competente en hacerlo pero no tienes tiempo ni la vida que te da Sí, bueno nosotros en este momento cuando hay por ejemplo en las Baleares en Barcelona en algún otro lugar estamos trabajando con estos con estos colectivos profesionales desde Viero nosotros estamos apoyando toda esta línea desde hacemos la formación de los profesionales esa sí tiene que ser presencial porque una forma tiene competencias y para visar el programa no puede ser solo online aunque también puede haber una posibilidad pero bueno hay que trabajar con una formación más presencial y después todo el asesoramiento digamos para la puesta en práctica para la evaluación lo trabajamos nosotros nosotros nos hacemos cargo de toda la evaluación o sea que si os interesa esta línea desde Viero os podemos aportar apoyo también pero claro es interesante que haya un apoyo institucional es interesante que haya un apoyo institucional bueno y de cualquier manera como hemos hecho muchas veces decimos ¿cómo pasa con las familias? ¿cuántas vienen? a lo mejor vienen muy poquitas bueno pero si es que es una cosa que a lo mejor no sabían que existía no sabían ni bien ni qué es aunque se lo hayamos intentado difundir si vienen cuatro trabajamos con cuatro pues sí vamos a trabajar con cuatro porque si les gustan ese sutil esas cuatro ya nos van a ayudar a difundirlo y así hemos empezado desde el principio y ahora tenemos grupos donde tenemos que poner lista o sea nosotros podemos abordar todo y en otros grupos no en otros grupos porque son áreas municipales de ámbito rural pues sí que hay muchas familias pero es porque tampoco puede haber más la cuestión es ¿trabajamos solo cuando hay muchas? yo mi idea siempre ha sido no trabajemos aunque sean pocas porque esas pocas nos están diciendo que les puede ser útil y luego porque además eso nos ayuda a difundir esto y cuando hay ese sentir en algunos municipios por ejemplo se empezó a trabajar un programa solo con familias que eran entre familias usuarias de servicios sociales en otros municipios no con familias más diversas y ahora mismo en ese municipio que además es un municipio de mucha población se ha ido extendiendo la 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 iniciativa y las familias que no son necesariamente usuarias de servicios sociales se están acercando a ese ayuntamiento a decir si ellas no podrían cambiar para primar se va generando la demanda desde la base y lo solicitan al municipio incluso el municipio tiene que pensar realmente podemos aportar podemos aportarlo se va se va implementando entonces yo creo que a veces es muy costoso y yo esto que estoy planteando no es de ahora ni de antes de ayer estoy hablando de la iniciativa el agrario que trabaja a finales de los años 80 y toda la década ya de los aumenta hasta ahora pero poco a poco sí que hemos visto que bueno que va teniendo que va teniendo su aposento y bueno y va teniendo también su trascendencia a nivel internacional Y si las familias globales funcionan, pues también eso ayuda a que las instituciones lo avalen. Porque no todos los componentes, digamos, profesionales e institucionales ven esto, no lo ven como nosotros, que estamos en el día a día trabajando con las familias. No lo ven igual. Tenemos que intentar evidenciar que esto es importante, pero con la demanda de las familias, con las evidencias de que esto funciona. Y es lo que os puedo decir de cómo lo hemos ido pasito a pasito, creyendo en ello, y luego si el apoyo universitario lo necesites, nosotros lo podemos aportar con los convenios de colaboración y lo vamos trabajando. Este es uno de los papás. Sí, porque... Cuando realmente la perspectiva del género también es tan importante, el tema de la supercoma, de encima, ¿no? Trabajamos, criamos y cuidamos, es decir, tenemos que educar a nuestra pareja. O sea... A mí me parece que ya se la ve que eso no haga el solito, ¿no? Pero es el reto que tenemos todavía, porque sí que vienen papás, pero claro, un porcentaje muy diferente al de las mamás. Y hemos visto que vienen papás, por ejemplo, cuando están en palo, vienen. Cuando tienen responsabilidades directas, solos, con hijos, hijas, vienen. Cuando vienen en pareja, pasa lo que cogen, es como alguien lo ha comentado. Sobre todo, cuando trabajamos con la edad de la adolescencia. En donde cuando ven que hay un componente emocional importante, dicen, esto es cosa de la mamá. Pueden haber, a veces, tratado de un programa, pero otras veces acaban dejándolo. Porque hay que tener esa asociación, efectivamente. Bueno, ¿cómo nos planteamos esto? Y lo que decimos, y por qué se plantea también en las dinámicas del programa. Es que, claro, aquí, en una sesión del programa, alguien puede decir, aquí estamos trabajando esto, porque, claro, llegas a casa y te están mirando por el otro lado, porque te están diciendo, ¿qué también estás diciendo? Pero, ¿qué te están dando en ese curso? Entonces, nosotros lo que intentamos es reforzar el área de la serpilidad. Y pensarlo, si tú crees en ello, si crees que puedes llegar a comunicarte o a resolver un conflicto con la línea positiva de la resolución de problemas y no gritando o amenazando, por eso no te está dando ningún resultado, te está consumiendo la energía emocional que necesitas y que, en el fondo, no solucionas nada. Entonces, intentamos, empezamos a generar, a trabajar la idea de la serpilidad. Y, ¿cómo, otra vez, cómo nos conceptualizamos a nosotros mismos, a nosotros mismos? Y, si estamos en el área de que yo no me quiero ver como aquella persona que está se interpretando, que está amenazando, que está generando una dinámica de emoción basada en reflejo, sino que quiero tener cuatro imágenes porque a mí misma, digamos, me entiende bien y yo me siento mejor, entonces, voy a ver si me puedo mantener. Y, es verdad que la teoría de sistemas funciona claramente aquí, todo a cambio genera resistencias. Y, esto, bueno, lo advertimos también. La teoría de resistencia va a estar ahí. Pero, si estamos en la seguridad de que la inversión emocional es mucho más eficiente cuando yo me mantengo en una línea de positividad y no en una línea de agresividad, entonces, eso, por la competencia y la influencia, va generando cambios. Lo que estamos viendo nos lo movimentan las personas con realidad. También, es verdad que, cuando estamos con parejas, la pareja más masculina, que, digamos, que tiene incertidumbre si duras, pero de un fondo deja hacer. Es decir, a la pareja que tiene, la mamá, dice, bueno, si quieres ser de ello, pues vete y nada, y muy bien, y ya me contarás. Y ellos se involucran también en saber, en documentación y pautas, y ellos van compartiendo y ellos se van implicando. Pero, eso, dentro de que la pareja sea respetuosa, en este caso, papá sea respetuoso con lo que la mamá cree que le quiere y que le conviene hacer, que es un programa de este tipo. Pero, luego, hay otros casos, efectivamente, en los que la pareja es el varón, no entiende de ninguna manera esto, y está viendo que la mamá está generando actores de asentidad y confianza en sí misma, y que va modificando su comportamiento hacia niñas que esa otra pareja no entiende que deba de hacer. Porque le supone un cambio en la relación, de ser más asométrica a ser más almétrica. Entonces, esto sí puede generar conflictos entre la pareja. Y es verdad, que se puede generar conflictos. No se dan en la mayoría de los casos, pero hay casos en los que se dan. Se genera siempre una reconstrucción de la relación, es decir, de quién soy yo ante ti. En esa idea de conciencia social que voy a desarrollarlo, quién soy yo ante mis hijos, ante mi pareja. ¿Cómo me veía y cómo me veo? La persona se dice, cállate, que tú no sabes. Si yo me callo, digo, bueno, yo también puedo opinar. ¿Veis? Este tipo de verbalizaciones que a veces se hacen en la vida cotidiana de, ah, cállate, tú la sabrás. Y que uno se lo puede tomar como que no pasa nada, cuando la persona va entendiendo esto y dice, no, no quiero escuchar una frase de ese tipo porque yo también puedo tener una opinión muy valida, que sea diferente de la tuya. Y la pareja entiende que eso es así y lo acepta y lo integriza y va todo mejor. Pero hay casos en los que esto no sucede. Entonces ahí la reconstrucción de la relación de pareja a veces no será sino que genera conflicto. Era conflicto importante. Hasta el punto de que alguna persona se puede plantear si le merece la pena seguir con una relación de pareja de ese tipo. Eso también puede ser. No se nos ha dado en muchos casos, pero en algunos sí. Pero atraerlos. Yo creo que lo que estoy sintiendo es que me parece que quizás vosotros desde nuestra organización de cómo planificamos el programa, yo creo que lo que vamos a hacer y lo que estamos pensando que lo vamos a hacer es organizar el programa en un principio, por lo menos los instantes, sólo para papás, para ellos. Sólo para ellos. Para ver qué funciona. Porque ya hemos experimentado cuando vienen juntos que los temas emocionales y el tema de educación de nosotros está asociado a género. Por lo tanto, hemos pensado, porque si nos han respondido cuando nos han colaborado, sí que nos han colaborado. Pero cuando nos hemos pedido explícitamente la colaboración a ellos, no a través de ellas, a ellos. Y entonces estamos planteándonos trabajar solamente con valores, para intentar nosotros aprender cómo funcionan las cosas. A lo mejor necesitan una aproximación un poquito de edad. Entonces vamos a intentar aprender desde que lo hemos hecho todavía. Entonces para ello estamos pensando que vamos a necesitar también facilitar los profesionales que sean valores. No sólo la mujer, porque si no, a lo mejor tampoco lo van a tratar bien. Entonces ahora mismo si estamos trabajando, estamos intentando construir esta línea, o si incluso si no busco académico, ponemos al día de dos años, ¿cuántos tendrán? Pero si tiene cuatro, pues con cuatro empresarios y con uno vale. Con uno vale. El cuyo, ¿no? El cuyo. Que empiece por el cuyo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso es un poco la experiencia que quiero contar. Sí que vemos varios en las relaciones entre la pareja, positivo, cuando la mamá que ha venido se mantiene en una situación de desactividad. Y donde el otro miembro y la pareja tienen una relación, digamos, de respeto hacia su pareja, y de una actitud, digamos, de convivencia, digamos, normalizada. En los otros casos, con las actividades. No sé si alguna cosa me entiendo ahí. ¿Habían las personas que habían pedido? ¿Habían? Y aquí también me tocaban. No, pero yo creo que da tiempo. ¿Vamos a ver? Sí, vamos a plantear todas las cuestiones y luego ya quedan aquí. Vale, bueno, Raquel, lo primero, agradecerte la intervención porque me ha encantado, y además de una manera tan rápida y tan clara, que es que yo creo que nos ha quedado muy claro, ¿no? El proceso. Y que a mí me da la sensación, o por lo menos yo sí lo pienso, algunas de las personas que estamos aquí estamos pensando en cómo replicar esto. Cómo directamente copiar el proyecto, implementarlo. Además, he estado mirando la guía que está en internet y lo tenéis totalmente detallado para cogerlo y desarrollarlo, ¿no? Entonces, encima que es linda, pues no sabe lo que sea. Pero, en relación a eso, hablas de un proceso de cambio de conciencias y de cambio de estructuras. Entonces, claro, ya habéis un montón de años, ¿no? Porque estos procesos de cambio de la realidad son muy complicados. ¿Y cómo desde la propia experiencia estáis teorizando? Que eso es súper valioso para mí. Porque es un proceso informativo, no desde un concepto bancario, sino que hace mucho hincapié en la importancia del compartir lo colectivo y es un proceso formativo cooperativo, ¿no? Como eso está dando teoría y no al revés. A veces es lo que hace la universidad. Se dedica sobre la práctica de los demás con los pedidos que eso tiene, ¿no? Desde ahí, las garantías y dos horas de este proyecto para mí son muy importantes. Y sí que quería, en la dirección de Copierro, algunas preguntas que ya has resuelto. Por ejemplo, ¿cómo se conforman esos grupos? Has dicho que muchos vienen de servicios sociales, pero las familias que no vienen de servicios sociales, ¿cómo contactáis? ¿Tiene algún papel? ¿Alguna entidad asociativa? ¿Cómo se contacta con estos grupos? ¿Cómo se financia? También has hablado, sobre todo desde servicios sociales, pero si hay otras líneas en las que estáis... ¿Dónde establecer esas energías o esas redes para poder hacer este tipo de programa? También, en cuanto al profesorado, hay profesores que participan. Has dicho, ¿cómo se consigue atraerlos a que participen? Y los profesionales para que se formen e implementen esto, has dicho que es una formación presencial, ¿no? Que la impartís desde... Bueno, pues tener más datos de todo esto, ¿cómo poderlo tener en cuenta? Para poder, a lo mejor, participar o enfrentar esta venta de algún tipo de... Sí, sí. Pues, en la mañana que hemos ido... ¿Alguna entidad? Bueno, como... Aplacamos todas las preguntas que había... Que eran dos personas... Yo, en realidad, un poco en la línea de lo que ella ha dicho. O sea, que casi... Si respondes a ella, da un poco el acceso al programa... Y tú sí querías. Un poco en la línea de que muchas veces, como... Últimamente, como se va a las escuelas de padres, que... Más llamadas a padres, porque a madres, pero bueno... Y que siempre va la gente que más participa, a veces es la que menos va a necesitar, entre comillas, ¿no? Porque su ciudad está más interesada, etcétera, ¿no? Y cómo se hace de poco lo que decía ella. Si es el servicio sexual, si es la que da la palitación... Si es el centro... Lo que es más de aquí... Y yo, que si respondes a ella... Pues, tú querías plantearte algo. Sí. Bueno, yo, felicitarte. Y nosotras tenemos un centro de salud mental para mujeres, que trabajamos en esa línea, en Madrid. Es el espacio de salud entre nosotras. Llevamos 25 años en esta dirección de trabajo. Y coincido totalmente contigo. Nosotras, lo que tenemos es mujeres que tienen problemas de género. Le llamamos represión de género a esto. Y trabajamos en esta línea. ¿Qué nos está pasando? Lo que has encontrado. Las mujeres se empoderan. Hacen un trabajo emocional enorme. Se hacen unas mujeres muchísimo más asertivas y estupendamente. Pero hay dos posibilidades. O que luego cambian todo el entorno, o que se separan. Así de claro, es lo que has explicado. Entonces, yo antes, todo lo que hacíamos era a los compañeros, a las parejas, mandarles con morino. Para que también se empoderaran de otra manchera y se empoderaran en lo negativo. Bueno, pues luego hablando con ellos, resulta que dicen, sí, me vienen a las primeras sesiones. Pero en el momento que tienen que quitarse de poderíos mal entendidos, se nos van y nos quedamos con dos. Entonces, esto yo creo que es el gran reto de trabajar ahora con los hombres. ¿Para qué se impliquen? Porque se están empezando a trabajar, como se decía ayer, a una hora que está al día. Que es cuando se separan en las custodias compartidas. Y eso no puede ser. Tiene que ser empezar antes para que sea una paternidad verdaderamente buena y una maternidad que las mujeres ya están creciendo muchísimo. Entonces, solamente lenguaje hay una cosa que al oriente dicen, las mujeres, las familias solicitan. Y yo decía, no, las familias no, es la mujer, la madre, la madre, la madre. Y claro, eso lenguaje que similiza lo que es. Entonces, vamos a lo mejor a decirlo y luego a formar a los padres que son los grandes, ahora ausentes todavía de esto. Pero vamos, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es que hace fenomenal. Gracias. La última cuestión, aquí. Y cerramos. La ponencia de cerramos. Había una palabra de vida. Bueno, muchísimas gracias por tus aportaciones, Raquel. Mi pregunta es muy breve, muy directa. Yo también trabajo con educación en valores y me gustaría, porque he visto que trabajáis con valores a la hora de promocionar toda esa educación en la parentalidad. Y me gustaría saber cómo, qué metodología utilizáis para ponerlos en práctica y si tiene, quiero decir, si les llega, ¿no? Que a veces es muy complicado. Yo normalmente esa educación para valores la hago con niños y los hacemos a través de dinámicas y de juegos, que suelen ser más fácil, pero no sé con adultos cómo trabajáis. Muchas gracias. Bueno, a ver si no se me gusta nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentabas cómo practicar esto, ¿no? Y cómo poderlo encontrar, cómo copiarlo en el programa. El programa está disponible en internet porque está editado, está publicado por el Ministerio y está en TVF. Y es verdad que cuando uno toma el programa, lo ve totalmente pautado. Según lo leo, ya lo estoy viendo. Es un programa para profesionales, para llevarlo a las familias. Y está todo muy pautado, todas las sesiones, cada sesión dura dos horas, está hasta pautado el tiempo que podemos dedicar dentro de esas dos horas a cada actividad. Sin embargo, siendo esto así, es importante la formación presencial también. Es fundamental. Porque cada persona, cuando tomamos un documento escrito, pues lo vamos a leer de esa manera que lo está. Y no sabemos, pero vamos a saber si realmente lo que estamos interpretando de algo que se está diciendo es exactamente lo que el programa quiere presentar. Y luego, también, independientemente de esto, es porque el programa trabaja con metodología grupal, como decimos. Y necesitamos ensayar como profesionales también la metodología grupal. Entonces online es muy difícil hacer esto. Por mucho que nos pongamos a aumentarnos en un coro, a dar mejor cosas, no se puede hacer. Es fundamental evidenciar a uno mismo, primero, evidenciar a uno mismo que son competencias en los análisis. Entonces, es lo que decimos. Y es que la persona que se está formando en el programa es que me está siguiendo tanto a mí como persona y como profesional, para luego poder llevarlo a otras personas. Y porque esa metodología de grupo no la podemos hacer, digamos, en la distancia. Entonces, sí que en Asturias, en la formación que hacemos de profesionales, esto no os lo notaba antes, pero todavía habría que salir la cuestión, la hacemos bastante en profundidad. En un hay tres niveles de formación. El primer nivel es online, porque es una formación basada en la idea de lo que es la parentalidad positiva, en lo que es la metodología de programas y en ir introduciendo un poco lo que es este programa. Pero luego está en nivel dos que llamamos, que es ya trabajando esencialmente todas las herramientas de la integración, digamos, evidenciarlas y ver cómo se llevan a cabo. Y con esto, pues me gustaría contestar la pregunta que me hacías ahora, porque en cómo trabajamos es como una metodología que es experiencial, y sobre todo muy, muy activa, porque trabajamos con casos de la vida cotidiana que el programa propone, que son básicamente situaciones que hemos visto muy frecuentes en las dinámicas familiares, para que luego a la familia identificándose con lo que es esa idea de interacción pueda exponer sus propios casos. Y también utilizamos mucho la dramatización, porque claro, si queremos trabajar la comunicación, los procesos de comunicación, miso, receptor, el contexto, el lenguaje gestual, todo el lenguaje para verbal, cómo se transmiten valores, estilos de actuación, actitudes, eso lo tenemos que ver en acción. Si no lo hacemos en acción, no lo podemos ni siquiera analizar y debatir. Ese es el proceso que vamos a trabajar. El programa es muy dinámico, muy de hacer, muy de hacer, y entonces en ese hacer luego se analiza y se comparte en cualquier grupo para luego debatir en el ámbito, la metodología que tenemos. Y para esto necesitamos la presencia en ese nivel 2. Y cuando ya ese nivel 2 se ha impartido, pasamos al nivel 3, porque las personas nos dicen, bueno, más o menos ya tenemos bastante claro cómo funciona, pero le da un poco de temor. Por ejemplo, esto en las familias, en el grupo, porque no lo han hecho antes, la metodología local, hay pocas personas que la han utilizado. Entonces, para ir, digamos, viviendo ese pequeño temor, hemos constituido lo que llamamos un practicum, no es que sea un practicum como el de los maestros, ¿eh? Pero bueno, a nuestro nivel de educación un practicum. Y consiste en que todos aquellos municipios, como veis, os puse un mapa de municipios, pues aquellos profesionales que ya lo están implementando durante años, familias en el municipio, van a recibir, como llamamos, ayudas en prácticas, alumnos en prácticas, a esas nuevas personas que tardan en formación. Y se ha ido generando una estructura que está coordinada por el Instituto de Administración Pública de Estudios. Todo esto, todo es formación, lo coordina con nosotros, universidad, el Instituto de Administración Pública, que certifica la formación de profesionales. Esto no lo certifica la universidad, sino que lo hace este instituto. O, a veces, en colaboración con los propios o la técnica. Y, por eso digo que la formación es importante que sea presencial, aunque el programa esté muy pautado, que se vea como muy claro. A la hora de poderlo en práctica, lo que hacemos es un convenio. Si vosotros tenéis que trabajar en esto, se hace un convenio por la universidad, entonces, en realidad, nosotros vamos trabajando y dando pautas de cómo hacerlo. Tendríamos que ir a un espacio de trabajo con la formación. Y lo hacemos con un grupo de los 30 profesionales. Entonces, a partir de ahí, luego llevamos un rato, las dinámicas de acción y todo el asesoramiento mientras el programa se pone al ejercicio, porque hay muchas inseguridades. Y luego, a partir de ahí, luego, a partir de ahí. Esto es lo que estamos haciendo con otras unidades. Porque si son un poco de parte, bueno, es un poco de trabajo. Eh... Lo que podemos hacer es que, por favor, me la tengo a la raqueta aquí. Retomamos la discursión. Porque no se están avisando de que... Gracias. 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 Gracias.